Bueno, ahora vamos a mirar cómo planificar una formación. Como digo, si estás en una empresa muy grande, a lo mejor ya tiene planes de formación y entonces esta planificación te va a venir dada. Aunque no es un error revisar la planificación que te viene dada porque, una vez más, tú no quieres tampoco quedar en ridículo delante de tu formado. Entonces, si hay lagunas o errores en la formación, tú quieres formar a la persona de manera que ella vaya a tener éxito en el proyecto para el que se está formando. Y esto es algo muy importante. Tenemos que dejar a la gente en una situación en la que puedan triunfar en lo que van a hacer. Y esa es la idea de la formación. Y hay muchas veces, sobre todo en empresas grandes, que la formación es un poco un trámite, burocracia y bueno, ya está firmado todo lo de la formación y venga a correr. Y en realidad yo creo que eso, y de hecho en las empresas en las que yo he tenido buena fama como formador, ha sido precisamente porque yo siempre iba un poco más allá en mi formación y intentaba que la persona lo comprendiera de verdad, que lo asimilara de verdad para que después tuviera éxito. Y después esta gente, no solo ellos, después siempre están muy agradecidos porque yo les había dado herramientas que de otra manera no hubieran conseguido, sino que además la empresa también, bueno pues al final reconoce, no, es que Juan es una persona muy meticulosa a la hora de hacer las formaciones. Entonces primero, como he dicho, el plan de acción pormenorizado. ¿Qué quiero decir con un plan de acción pormenorizado? Que cuando tú vas a enseñar una tarea, tienes que hacerte una lista de todos los pasos que tiene esa tarea, todas las facetas que tiene esa tarea y subdividir esas facetas en los diferentes momentos importantes, puntos críticos de control, situaciones especiales, excepciones y demás. Y todo eso lo tienes que tener escrito, ocupe lo que ocupe. Y a partir de ahí la formación no tienes que, porque esta a veces pasa, haces un plan de acción muy pormenorizado y después el que lo tiene que explicar se sienta con la persona en una mesa y va leyendo, vale, tal, tal, tal. ¿Esto lo entiendes? Sí, tal, tal, tal. ¿Esto lo entiendes? No. Después tú la formación la tienes que dar de manera orgánica a medida que se va desarrollando la operativa. Y ahí le tienes que explicar una, mira, esto es así, esto es asá, aquí cuidado que tal cosa. Porque si no, es muy complicado. Entonces, hacer un plan de acción pormenorizado no significa pegarle la chapa a la persona a la que vas a formar. Significa a la hora de explicarle todo durante la operativa a ser posible, vamos a tener la capacidad de hacer hincapié en los puntos más importantes. ¿Qué es muy importante aquí a la hora de hacer un plan de acción minucioso o pormenorizado? Conocer intrínsecamente todas las operativas para las que estamos formando a la persona. El hecho de tener una empresa grande, ¿qué te da? Te da una variabilidad dentro de esa misma tarea suficiente como para conocer las cosas que generalmente salen mal, las cosas que son un problema para la mayoría de gente. Y la formación es el momento de resolver aquellos problemas que son recurrentes en nuestra empresa. Es decir, si tenemos caídas por suelo mojado 50 al mes, pues entonces ha llegado el momento de poner en nuestro plan de formación de bienvenida a que hay que utilizar el signo mojado, cuidado con los suelos mojados, a la hora de fregar el suelo no hay que mojarlo en exceso, lo que sea. Pero los planes de formación son una manera de atacar los problemas que tenemos a lo largo de nuestra operativa. Es una forma muy eficaz de enseñarle a la gente que queremos corregir a través de las formaciones. Por lo tanto, el plan minucioso va a ser más sencillo de hacerlo o va a ser más minucioso, más en detalle si la persona que lo hace tiene un conocimiento profundo de la tarea y si tenemos un gran espectro de experiencias diferentes a través de diferentes tiendas o de diferentes puntos de venta en los que esa operativa se lleva a cargo de manera siempre ligeramente diferente. Después, la forma de aplicar un plan de acción muy largo es de poco en poco, es poner, hacer divisiones temporales relativamente cortas, es decir, tres días, una semana, en las que explicar dos o tres cosas en profundidad y después poco a poco refrescarlas. Normalmente yo lo que suelo hacer es que te enseño una, dos, tres cosas nuevas dependiendo de la complejidad que tengan porque como digo, hay cosas que la recepción de mercancía o el procedimiento para hacer pedidos es una cosa pero que engloba una cantidad de cosas enormes dentro. Entonces, si te voy a enseñar a hacer los pedidos, pues esta semana solo vamos a hacer pedidos pero además vamos a refrescar una o dos cosas que hicimos la semana anterior, por ejemplo. Pero es importante que a la hora de plantear o planificar la formación semana a semana intentemos enseñar una cantidad asumible de información, sobre todo cuando es una formación externa que estemos formando a alguien que venga de fuera porque a todo el peso de la información concreta de la operativa le tenemos que añadir la cultura de la compañía que va asociada, con lo cual a veces es un poquito más denso y eso puede hacer, no queremos abrumar a nadie y sobre todo si estás empezando en un trabajo, muchas veces una formación muy pesada te puede hacer entrar un poco el pánico. También aquí lo de las expectativas que estén claras es muy importante es decir, qué tipo de curva de aprendizaje esperamos de la persona es algo que es importante decírselo porque solamente quita mucho estrés porque al menos a mí, una de las cosas que más estrés me genera es el marco de tiempo en el que quieren que sucedan las cosas a mí puedes venir y decirme, Juan, hay que arreglar este restaurante perfecto, sé que lo puedo arreglar pero la pregunta es, yo creo que se puede arreglar en ocho meses ¿cuál es tu expectativa? porque si quieres que lo arregle en tres meses y no me lo dices cuando lleguemos tres meses vas a estar tú en un ataque de pánico y yo voy a estar completamente tranquilo porque para mí la progresión va a ser correcta pero para ti no, pues esto es lo mismo si a los tres días de una formación sea capaz de ejecutar sin ningún tipo de problema esa operativa pero no se lo has comunicado la curva de aprendizaje puede coincidir o no entonces esa expectativa y el tamaño no reducido pero sí manejable de las piezas de información es importante entonces los límites de tiempo muy importantes muy importantes es decir, a alguien no le puedes decir, ves aprendiendo esto y ya lo aprenderás porque tú no lo aprendes nunca es decir, hay que poner unos límites de tiempo pero hay que ser flexible con los límites de tiempo es decir, los límites de tiempo son el objetivo pero están ahí para cambiarlos porque la realidad, sobre todo en un restaurante la realidad es muy cambiante y varía mucho en función de cosas que pasan cada día proveedores que lleguen tarde, gente que falta trabajar grupos que vengan a última hora entonces es muy importante que si no ha habido el tiempo que se estipulaba correcto para enseñarlo o el formador no ha estado a la altura por la razón que sea y no ha podido dar toda la pues entonces ese límite de tiempo se tiene que mover no es un fracaso mover tu límite de tiempo siempre que haya un progreso siempre que no sea algo que se eternice y siempre que haya una razón sólida para hacerlo claro, si es simplemente que a esta persona pues no le importa mucho y cada vez que os juntáis para formar algo al final no se acuerda, no se apunta nunca a nada no sé quiénes o cuántos bueno pues es algo complicado como ya hemos discutido en varios momentos pero es importante a la hora de planificar tenerlo en cuenta la cultura de compañía la tienes que tener en cuenta en todo momento tiene que ser parte integral de tu formación tanto para formaciones internas como formaciones externas con más ímpetu en las formaciones externas y en las promociones cuando formes a alguien para una promoción tienes que explicarle bien las implicaciones de su nuevo puesto respecto de la cultura de compañía es algo muy importante y que tiene que ser principal en nuestra sobre todo para el formador el formador lo tiene que tener siempre presente a la hora de formar a la persona porque lo que no puedes es formar a alguien a tu manera sin tener en cuenta la cultura de compañía porque eso es lo que después va a facilitar que se mantengan los procesos y que se sigan los procesos es importante a lo largo del proceso de formación dar feedback y evaluar el progreso de manera regular generalmente a mí me gusta hacerlo una vez por semana normalmente el domingo el último de la semana o el lunes se hace una pequeña reunión en la que se discute básicamente cómo ha ido la semana si se han conseguido los objetivos y se establecen los objetivos para la semana que viene es importante en este tipo de reuniones ser lo más positivo posible pero hay que ser terriblemente honesto cuando alguien no vale para algo es importante no perder el tiempo con esa persona y eso es así y no hay vuelta de hoja entonces estas reuniones idealmente hay que mantenerlas en tono positivo y si hay una o dos cositas malas buscar la forma de eso no es tu punto débil en no sino en que pueden mejorar darle ese giro positivo pero hay peña que es inútil y bueno y en esta reuniones hay que decir mira si esto sigue así pintan bastos yo lo digo porque muchas veces por no tener el coraje o las ganas de decir las cosas que menos nos gusta decir al fin y al cabo estamos tirando nuestro tiempo a la basura es importante establecer qué se va a aprender y cuáles son las habilidades concretas que se van a obtener o las capacidades que se van a obtener y que se deben poseer para que se considere que la formación está completada por último para la planificación lo más importante es que todo esté escrito el plan de formación tiene que estar por escrito las deadlines o los marcos de tiempo tienen que estar por escrito y las reuniones de evaluación tienen que estar por escrito también tiene que haber un acta de cada reunión en la que le expliques expliques más o menos lo que se ha hablado en esa reunión tampoco tiene que ser un acta palabra por palabra ni mucho menos pero es importante que todo esté por escrito ¿por qué tiene que estar todo por escrito? porque al fin y al cabo la única forma en la que cuando las cosas salgan mal puedas decir oye no mira esto se ha explicado esto ha quedado claro en esta reunión se dijo tal y tal cosa porque al final hay veces que las cosas salen bien pero hay veces que no salen bien y cuando no salen bien a veces hay que tomar decisiones o hay que tomar acciones sobre todo cuando se ha contratado gente de fuera si no cumple el objetivo a lo mejor no hay sitio para ellos y si no lo tienes todo bien estipulado y bien documentado y con registros claros no se va a poder hacer nada aparte de eso la formación es un tipo de tarea que es complicado rendir cuentas de ella es complicado justificar si yo estoy pelando patatas cuando acabo de pelar patatas tengo 50 kilos de patatas para decir mira he pelado estas patatas si tú estás formando a alguien es complicado si has invertido X horas es complicado después es decir no es que este minuto lo dedique a esto este minuto lo dedique a aquello es que este minuto lo dedique a aquello